En esta granja vive un gatito que se llama Findus y Findus está de cumpleaños porque cada vez que era su cumpleaños el señor Petson le preparaba una torta. Y entonces Findus estaba listo para ayudar al señor Petson a preparar su torta, pero Findus era muy, pero muy, pero muy impaciente. ¿Y qué le decía al señor Petson? ¿Ya va a estar mi torta? 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 Era muy impaciente. No había aprendido a esperar. ¿Y el señor Petson? ¿Qué le decía al señor Petson? Findus, hacer una torta toma tiempo. Yo no puedo hacer una torta en un segundo. Además, saldría muy mal. Hay que ir paso a paso, pasito a pasito. Pasito a pasito, pasito a pasito. ¿Qué le dijo? ¿Recuerda? Primero vamos a limpiar los huevos y preparar todos los ingredientes. Veamos que está todo para preparar la torta. Y entonces el señor Petson, como era paciente, jaló su banquito y se sentó. ¿Se sentó? ¿A qué se sentó? ¿Qué está haciendo Guadalupe? ¿A qué se sentó? A limpiar sus huevos. A limpiar sus huevos. Se está limpiando el señor Petson los huevos. Se está limpiando. Con mucho cuidado, el señor Petson se puso a limpiar sus huevos. A limpiar sus huevos. ¿Qué puede hacer Findus para ser más paciente? Tenemos que empezar en una solución para que Findus, para que el gato Findus sea más paciente. Así es. Cori, ¿qué puede hacer Findus para ser más paciente? ¿Qué puede hacer? A ver. ¿Qué dice Cori? Respirar. Respirar. A ver, vamos a respirar. Findus. Yo creo y los niños creen que tienes que aprender a respirar. Está bien. Caminar aquí. Ajá. Entonces vamos a respirar. A ver. A aire por la nariz. Vamos a caminar. Y mientras respiramos, vamos caminando. Y es muy importante lo que dicen ustedes. Porque hay que respirar. Findus, tienes que respirar. Pero además a Findus se le ocurrió algo genial. Que mientras respiraba, podía ayudar buscando, buscando. ¡Ay! Algo tenía que buscar Findus. ¡Ay! La harina. La harina. Y entonces Findus, respirando para mantener la calma, se fue a buscar la harina. Y empezó a buscar la harina. A ver. Pero todavía se sentía muy impaciente porque había olvidado que tenía que seguir respirando. Y empezó a sacar las ollas. A sacar. ¿Qué hace? Findus, ¿qué hace? A ver, 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 a ver. Eso. Muy, muy apresurado. Rápidamente se olvidó de seguir respirando. Con mucho ruido. Así es. Así es. Y el señor Petson, con mucha calma, entró a ver qué le pasaba a Findus. ¿Y qué cosa pasaba? ¿Había harina o no había harina? Findus, ¿encontró harina o no encontró harina? No encontró harina. No encontró harina. No encontró harina. ¿Y qué pueden hacer ahora si no hay harina? ¿Qué pueden hacer? Pensemos en una solución. El señor Petson, como era muy inteligente, activó su inteligencia y se puso a pensar, porque ya le venían las ideas, ya le venían muchas ideas. Pensó, 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 pensó. ¿Y qué se le ocurrió? ¿Qué podían hacer para conseguir la harina? A ver, a ver, a ver, a ver. Manejar la bicicleta. Manejar la bicicleta. ¡Vámonos con la bicicleta! ¡Eso! Muy rápido, a comprarla. El señor Petson empezó a mirar la llanta. ¡Oh! Decía, oh no, la llanta está... ¡Oh! La llanta de mi bicicleta está rota. ¡Oh! Y Findú también miraba la bicicleta. ¡Mira a Findú! Y Findú con su patita hacía así. Así tocaba la llanta para ver si estaba desinflada o si no estaba desinflada. Y con su patita hacía así. ¡Tin, ti, ti! ¡Oh! Y sí estaba desinflada. ¡Oh! Y entonces el señor Petson se puso a pensar otra vez. ¡Tenemos que buscar otra solución! ¿Y qué se les ocurrió? Pero, ¿cómo podían hacer para inflar la llanta de la bicicleta? ¿Con qué pueden inflar la llanta de una bicicleta? ¡Con un inflador! Y se fueron muy contentos, muy contentos. Se fueron a buscar el inflador y se estaban acercando a la casa para sacar el inflador. Con mucha paciencia se estaban acercando a la casa para sacar el inflador. ¡Y cuando llegaron a la puerta de la casa! ¡Oh, no! ¿Quién estaba en la puerta de la casa? ¡Un toro! ¿Quién? ¿Quién? ¡Un toro! ¡Ahí está! ¡Cuidado, miña! ¡Cuidado, el toro! ¡Cuidado, el toro! ¡Ay, cuidado! Pero, mi salvita, este toro se llama Rogelio y no me puede hacer nada porque está... ¿Cómo está Rogelio? ¡Uy, mira sus ojos! ¡Mira! ¡Dormido, dormido! ¡Dormido, dormido! Y hasta está roncando así. ¡Ven como Rogelio! Así como el toro Rogelio. Y el señor Petson y Tindú se estaban aguantando en silencio, en silencio. A ver, ¿qué podían hacer para que el toro se salga de ahí para poder sacar el inflador de la casa, mi salita? ¿Qué tal, mi salita? Si tú, si tú nos cuentas, ¿qué pasa en esta historia con el toro Rogelio?